Bueno, Cristian Martín, estás en París, qué suerte tenés. Hola Eduardo, hola compañeros, acá estamos en el arco del triunfo de cara a lo que va a ser la final de la Champions League, la sexta final acá en París y va a ser en San Petersburgo, Rusia y en una de las sanciones a nuestro amigo Vladimir Putin y sus socios la final se va a jugar aquí. Sí, Liverpool de un lado va a traer 70.000 personas, Eduardo le dan 19.500 tickets a la gente de Liverpool uno de los clubes que más viaja, que más paga por las entradas el Real Madrid de otro lado, grande campeón del equipo más grande de la historia el que más veces la ganó, viaja menos, el español no paga tanto pero eso es una cosa, si juegan la Champions acá pero acá se creó la Champions League, allá en los años 50 cuando vinieron los periodistas franceses descubrí lo que era el campeonato sudamericano de campeones la competencia que después originó la Copa Libertadores les gustó tanto que lo sugirieron, se escribieron al diario de la equipo y acá se quedó la Champions League con la competencia de la Copa de Europa ya post Segunda Guerra Mundial las entradas van desde 100 euros, 120 dólares hasta 650 y tenemos, se hicieron por sorteo y para que vean la igualdad del sorteo hay unos argentinos que acá ganaron entradas venga, arrímense chicos ¿de dónde son chicos? de la capital ¿cuánto pagaron la entrada? salimos sorteados 690 euros o sea, 1000 dólares cada uno ¿cuánto te pagas si vas a querer vender? 6500 euros o sea, 10 veces más ¿la venden o no? no, no, vamos a ver no, 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 vamos a ver vamos a ver mañana los dos bueno, dirección para la gente mandamos un saludo no importa mando un saludo a mis amigos de la Facu de UCA muy bien, está faltando la Facuidad muy bien ahí está aguante y un saludo para la 6 de abril y vamos River Play ahí está la gente de River dedicado a Eduardo París es de River hay unos catamarqueños acá también que no tienen entrada que dicen que en Catamarca hay pocas pobrezas no sé si quieren meter en política pero bueno la Champions League Eduardo al ritmo de los Beatles al ritmo de Liverpool partidazo no va a haber argentinos en la final pero es realmente después del Mundial debe ser el evento deportivo más grande acá en el Arco del Triunfo Cristiana calor, cerveza barata ingleses final Liverpool París sinónimos de que puede haber problemas va a haber miles y miles de borrachines pero se vienen portando muy bien los muchachos el tema es que en Inglaterra también es vacaciones y todos quieren venir hay una semana de estas cada dos meses como hay en el colegio en Inglaterra y están colapsados el aeropuerto John Lennon el aeropuerto de Liverpool colapsado pero no solamente el deporte pasa acá en esta parte de París del otro lado de París en lo que es Poulogne Poulogne-Vilancourt se llama el lugar Roland Garros Diego Schwarzman le ganó a Gregory Dimitrov el búlgaro en tres set corridos realmente peque una máquina va a jugar los cuartos de final por tercer año consecutivo contra Nova Djokovic el número uno del mundo realmente un partidazo le ganó a lo que fue en su momento Dimitrov era tercero del mundo el búlgaro ahora es 21 Schwarzman es 16 y realmente un partidazo del gigante argentino porque realmente Schwarzman es puro talento del otro lado Djokovic que está revolucionando un poco el mundo de los jugadores de tenis porque se ha hecho como una especie de líder del sindicato pide los derechos recordemos que no se quiso vacunar partidazo acá en Roland Garros que es el club de tenis de París muy cerquita de lo que es el Bois de Boulogne una especie de Palermo en el barrio de Boulogne cerca del Parque de los Príncipes y para terminar ya saliendo del deporte viruela del mono ya sabemos lo hablamos muchas veces con el doctor lo reticente que son los franceses con la vacunación bueno ahora es al revés qué país volátil es Francia Francia es el primer país europeo que va a aplicar una vacunación masiva contra la viruela del mono hay 100 casos solamente pero van a tener que vacunarse los positivos los contactos estrechos los posibles contactos y el ministerio de salud francés ahora va a vacunar a todo el personal sanitario en toda Francia porque tienen miedo que esto se le vaya de las manos miramos miramos gracias Cristian querido un abrazo muy grande un abrazo a todos y buen fin de semana chao querido lo último querido Rife bueno se espera una revancha del partido de mañana del 2018 que se espera